Pues bueno amigos aquí estamos en un nuevo video para el canal En este video les vengo a enseñar que ya dejamos otra vez el acerrín para volver la alfalfa Ahorita se los voy a enseñar los apilables para que los vean Ya no hay acerrín, otra vez es alfalfa Perdonen por el cochinero, ahorita hace ratito les barrí y otra vez tiran Este más que nada porque se la lleva aleteando y aleteando Y pues tiran algunas cosas Ahí están, viene su alfalfita Y a estos también le echamos poquilla Pero eso más que nada busca una tierra, una alfalfa Busca mucho la tierra para comerse las piedritas Para bañarse Y pues Aquí están No había subido video la verdad Andaba de lado a lado Y aparte porque no tuve tiempo Estos últimos días Por eso no les había subido video Pero aquí están los gallos A petición de un amigo que de la escuela me fue Ay wey ya subí video Pues aquí está El video Saludos Braulio Ahí está Están los pollones Mántate chiquito Mántate 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 Ahí está el pollón Mántate Mántate Ahí está Ahí está el pollo Y ahorita les voy a dar comida Ahí están estos Y las pollas Me han dicho muchas veces que las pollas están bien bonitas Muchas gracias amigos la verdad Yo también Pienso que están así bonitas Pero ustedes me dicen que hasta me las compran La verdad amigos no 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 sé Es que no creo venderlas No creo Aquí están las pollonas Bonitas Voy a darle comida Voy a darle comida Aquí está la alfalfa Aquí le tengo en un costalito Ahí está la alfalfa Además aquí se ve un poco más amarilla Porque creo que a veces le pega el sol pues Que les recorro esta cortina Le recorro esta cortina O también les pega el sol de acá Les pega el sol Y está más amarillenta También porque Que ya la hicieron popó O así se va haciendo más amarillenta Porque está usada Y ya vamos a darle comida Ahora sí Aquí como nosotros queremos Que nuestros animales Crezcan grandes y fuertes Sin enfermedades Procuremos tener nuestras vasijas limpias Yo se las limpio En la mañana y en la tarde Les limpio sus vasijas Porque ellos Están Por ejemplo Estas jaulas pequeñas Se podría decir Miren Alfalfa Ahorita se las voy a limpiar también Estas Este No la tiene tan sucia Pero si tiene un poco de Se les hace como una especie de baba Por el agua Se les hace como una especie de baba Bien Y ese tiene tierra Por lo mismo que se bañan Esta tierra Le tienen que quitar una babita Que se quede aquí pegada Vamos a lavarle las vasijas Ya con nuestras vasijas limpias Y echas agua Vamos a pasar a ponérselas Con nuestros pollitos Recuerden siempre tener Las vasijas limpias No dejarles nada de esa babita Su agua limpia Miren Se la acabo de poner Y ya tenía una basurita Para que los pollitos Tomen agua limpia Y crezca Aquí me acabo de agarrar el agua A mí también aquí arriba En mi caso está lloviendo Un poco Agua fresca Y limpia Y no como Algunas gentes Que yo he visto Luego A ver Pues unos criaderos Algunas galleras De gente que he visto Las vasijas Las tienen re cochinas Adentro de los bebederos Así como estos Miren De estos bebederos Se ve como verde Si se fijan Nunca Yo tengo Todas mis vasijas Limpias Y unas son relativamente Viejitas Que tienen conmigo Desde que compré Bueno no desde que compré Desde que nos regalaron El gallo De estos Por ejemplo Estas Y no están cochinas Lo único que tiene Es ese círculo del medio Que es por lo mismo viejo Pero he visto Unas que son Que se hacen blancas Por el cochinero Que deja la gente Que no las lava Esta miren Esta también Y estas también Son relativamente Mieja Como nos hicieron Los pollitos Hace seis meses También Estas Esta No la lavo Mucho A veces Que la agarro Con un trapo Medio húmedo Medio húmedo Y una parte seca Y le limpio todo Pero es como Cada semana Que hago eso Para que Tampoco tenga El cochinero Pues los comederos También Cada semana Pues les limpio Un poquito Los comederos Obvio No mojándolos Y los dejo Sacar un poquito Por el trapo Húmedo Por eso Ahí está el agua Limpiesita La importancia Del agua Es mucho Amigos La verdad Para que los pollitos Que estén grandes Y fuertes Y de chiquitos Darles A darles Vitaminas Les pueden dar Vitaminas Todas Y los pollos Saben que se los van A agradecer Si los llegan A cuidar Esta es la importancia He visto Algunos youtubers Que también Hablan de la importancia Del agua Agua limpia Y fresca En los pollos La verdad Es cierto Lo que dicen El agua Es lo más importante En el crecimiento De ellos Y eso sería Más o menos Amigos Ok También que comentar Amigos Es que nos faltan Bien poquitos Suscriptores Para los 200 Ahorita Al momento Que estoy grabando Esto Me faltan 4 Suscriptores Somos 126 Aquí en el canal De Angel Blas Que es Gallo Muchas gracias Por esto Amigos Sigan compartiendo El canal Mucho Últimamente Hemos subido Muy rápido Suscriptores Gracias Gracias a mi video De las mejores cruces De Tiquiriquís Muchas gracias Por eso Amigos Les mando un saludo De aquí De Triculacán Sinaloa Ya somos 200 Amigos Al momento De editar Este video Yo soy Ángel Velázquez Gallo Gracias por Haber compartido El canal Y hasta luego Amigos Adiós Adiós Gracias por ver el video.